Con este moño rosa monumental grabado desde las alturas de la hermosa hacienda de San Diego en Río Verde San Luis Potosí, el gobierno local y las instituciones de salud que han hecho sinergia con ellos, lanzaron un llamado a la autoexploración, a la sensibilización del cáncer de mama como una enfermedad que si se detecta a tiempo puede ser curable y que las mujeres tienen todas las herramientas a la mano para poder atenderse y en la medida de las posibilidades, prevenir su gravedad. Acompañadas de cientos de personas de comunidades cercanas a San Diego, la presidenta del DIF Municipal de Río Verde, Karina Quintero, explicó el significado del lazo rosa, que son las acciones de concientización en la población sobre la autoexploración, acudir al médico y realizarse mastografías. Qué gusto estar en San Diego, una comunidad muy bonita y el día de hoy estamos arrancando una campaña que es la campaña rosa y nosotros le agregamos una palabrita, con luz rosa. Creo que todos tenemos que ser la luz en la vida de alguien más y por eso es que estamos hoy reunidos aquí. En San Diego se realizó la primera de varias ferias de la salud y pláticas de sensibilización enfocadas a la autoexploración que tuvo como público objetivo las estudiantes de diversas instituciones, los grupos de adultos mayores y las mujeres en general. Es importante destacar que desde los 20 años todas las mujeres deben aprender a conocer su cuerpo y con ello detectar situaciones anormales en sus pechos. A partir de los 25 deben buscar atención médica especializada para una exploración y luego las revisiones periódicas para mastografías y ultrasonidos, esto para evitar cualquier riesgo para su salud. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Sález. ¡Gracias!